Pues hablando de Alemania, quiero leerte la siguiente noticia, dice el gas contra el dólar. Alemania contra Rusia, ¿cómo será un Stalingrado económico visto desde Moscú? Al parecer, para los Estados Unidos resulta fácil presidir del gas ruso, pero no así para Alemania. Si Berlín cierra el grifo, la energía rusa son 50.000 millones de metros cúbicos de gas por año para Alemania, unos 200 millones de euros por día para Putin. El resto de las economías europeas estarían en peligro. La pequeña y mediana empresa en Alemania está prácticamente condenada. Le producéis un corte en el suministro de Rusia. Esto puede ser el colapso de Rusia y el colapso de Europa que nadie está contando, si verdaderamente hay ese corte radical de la energía, porque al parecer los países que podrían suministrar esa energía de forma alternativa, ¿no cubrirían esa gran demanda que tiene el gigante alemán? Claro, no lo pueden cubrir y tampoco existe la infraestructura para ello. Y es ahí el grave problema en el que se encuentra el gobierno alemán siguiendo todas las acciones que se han acometido desde la Comunidad Europea y también desde acá, desde los Estados Unidos. Porque lo que va a ocurrir, y esos son escenarios que se están manejando ya inclusive entre expertos de la misma ONU, es el hecho de que al cortarse el suministro de gas, alemán en particular, si siguen las sanciones y Putin por lo menos cumple lo que él dijo que iba a hacer, estaríamos hablando de un corte de energía, un problema enorme para la industria alemana que depende del gas ruso para poder operar. También tenemos, y como se ha dado a conocer, aspectos relacionados con las necesidades básicas del gobierno alemán para mantener, por ejemplo, hospitales, medicinas, porque se requiere del gas para todo ello. Y también otro aspecto fundamental es la inflación, porque el costo de alternativas al gas ruso es muy alto y eso lo van a pagar los ciudadanos. ¿Y qué pasa cuando se incrementan los precios en un triple o en un cuádruple como lo estamos viendo? Es que los ciudadanos pierden el respeto por sus gobiernos y empiezan entonces los problemas que están relacionados con los agites sociales y así los gobiernos, independientemente de donde estén, podrían caer. En estos momentos Occidente está apostando a que los rusos, motivados a todas las sanciones y a las penurias que están viviendo, se levanten contra Putin y acaben con el gobierno. Pero hay otros expertos que señalan todo lo contrario. ¿Qué tal si ante la falta de gas ruso, tanto el gobierno de Alemania como otros de la Unión Europea que dependen muy, pero muy cerca del gas ruso y de otras materias primas, vayan a empezar a tener problemas y se cree un modelo de ingobernabilidad motivado a todo lo que son las protestas sociales? Esto no se estudió en un principio. Yo creo que muchos de los que advirtieron esto, las sanciones se tomaron desde el punto de vista emocional, de la rabia, y no desde la revisión de las consecuencias que iba a tener para la gente. Para los ciudadanos que terminamos siendo los que pagamos los pleitos que hay con Rusia y los pleitos que tenemos en Ucrania. Y eso es realmente preocupante porque la gobernabilidad está en peligro. Allá, aquí y obviamente en Ucrania que está invadida.